¡Hola baby! Soy Sunday Night y hoy les traigo un nuevo video ¡Yay! En el video de hoy les voy a mostrar algunas cositas que me llegaron O sea, no quería hacer dos videos separados porque pues de nuevamente sentía que iba a ser videos muy cortos Y dije, bueno, vamos a juntar estos dos pedidos en un solo video Así que primero vamos a ir por la ropita y después nos vamos como que a lo mero mero Que es la bolsita de Sanrio que me llegó Por fin le puedo hacer review a esa bolsita y de paso como que les cuento el chismecito que hubo en esta bolsita Y por qué me tardé tanto en subirla Y pues ya, comencemos Como les dije, primero vamos a empezar con la ropita Esta vez me llegó nueva ropita de Shein O sea, es que puras bellezas se están subiendo en Shein Y ay, Dios mío, me cuesta, me cuesta pedirme Y es que como que últimamente he tenido como que cambios sobre mi cuerpo O sea, estoy en un proceso de transformación con entrenamiento y con nutrióloga Y como que estoy tratando de volverme la versión que yo quiero ver en mí misma Y ya va un año en que estoy yendo al gimnasio Y como podrán ver, bueno, según yo Según yo, lo que les subo a Instagram ya tengo un poquito de pompi O sea, ya hay algo ahí O sea, el querubín dice que ya hay Y yo le quiero creer que no me está mintiendo Así que bastante ropita de mi closet ya no me queda de la misma manera en que antes me quedaba O sea, hay ropita que queda a cuerpo muy palito Como yo era, con cero curva, cero nalguita, cero pierna No me siento tan cómoda usándolo Porque siento que todo se me hace así muy apretado Y pues poco a poco estoy cambiando un poquito de prendas de mi closet Para utilizar otras prendas que siguen en mi estilo O sea, llevo kawaii de su necoquette pinku nia nia Pero como que ajustando a mi cuerpo Mi talla en sí no ha cambiado Sigo siendo talla S Pero como que estoy buscando una silueta nueva en mis cositas En mi ropita Y pues ya, ahora sí ya Ya dándoles todo el contexto sobre por qué estoy cambiando mi closet Ahora sí les voy a presentar la ropita que me pedí Primero les voy a mostrar estos pantaloncitos que me pedí Son pantaloncitos muy coquetes O sea, diría que yo que son muy coquetes Son estos pantalones que de hecho, si no me equivoco Estos en particular son de runway Son de talle alto Y el detalle obviamente está aquí Que tiene sus moñitos Pero no solo eso, sino la piernita es así acampanada Y en la parte de aquí abajito de la piernita Tiene esto abierto que se une con los cordones Y pues moñito, ya saben Como que a mí me gustan mucho las prendas con mollitos Las prendas con cositas así como que detallitos discretos Y pues no sé, está precioso este pantalón Para combinar este pantaloncito Yo me pedí esta blusita Que divina, está hermosa O sea, este tipo de blusita se me hace, no sé Muy como que Y2K Como que muy medio retro Medio gyaru No sé, yo siento que esto sería algo que Las gyaru se pondrían Obviamente en capas Porque las gyaru son así como que over the top Es que últimamente estoy como que en mi era En que estoy admirando, no armándome outfits Sino admirando a las gyarus Me están saliendo un montón de cuentas en Instagram Lo cual para mí es como que Wow, una sorpresa Porque yo sentía que el gyaru Como que ya no estaba en su momento Tan grande como estuvo ahí en Japón Pero veo que sí hay varias chicas Que ya lo están retomando O sea, estoy encontrando muchas cuentas en Instagram Y no sé, estoy como que absorbiendo eso Y por eso me pedí esta blusita Que además me hacía falta este tipo de blusitas En mi closet para, no sé, para poder sobrevivir A la calors que ha estado haciendo últimamente Me hacía falta una blusita así sencillita El detalle de esta blusita Está en la parte de aquí arribita Que vean, tiene un moñito así muy cute Y el print, o sea, vean esta maravilla Es un print de leopardo Que yo no soy súper y súper mega fan de leopardo Pero en este, en este me encantó Porque es rosita Y no se ve tan así como que tan llamativo Sino se ve un poquito más discreto Pero muy lindo Aquí en la parte bajito Es como que amplio Como que faldita Y tiene aquí encaje Y no sé, a mí me encantó Esto es una maravilla Está precioso Y este también es de runway Y para hacer conjunto de estas dos prendas También me pedí este Que es como que Como, no sé ¿Cuál es el nombre de este tipo de prendas? Es como tipo cardigan Camisó O sea, no sé Algo que va encima de tu ropita Es un suétercito Que no es un suétercito Porque es de malla O sea, esto es transparente Y está así largo Y vean la manga O sea, esto queda así Como duquesa No sé Tiene estos detalles Aquí en la parte Toda la parte de aquí Desde el cuellito Hasta la parte de aquí Abajito Y esto sí se puede cerrar Te lo puedes cerrar Porque aquí en la parte de abajo Tiene unos botones Que ni se notan O sea, son súper Hiper mega discretos Y lo puedes abrochar Para que quede justo La parte de tu torso Pero la parte del pechito Va a quedar abierta O sea, dato curioso Antes de que les sigas mostrando La ropita Y que les muestre Cómo me quedó Es que Shein ya cambió Como que la forma En cómo van a buscar Las cosas que yo les recomiendo Van a usar este código Que aquí les dejo en pantalla Que me lo tengo que aprender Perdonen Pero este código Que les dejo aquí en pantalla Lo van a buscar directo En su aplicación de Shein Y les va a mostrar Como que toda la selección De ropa Qué tiene que ver Con la ropita que yo me pido Qué tiene que ver Con mis gustos Esa es como que Esta nueva trendy zone Que tiene Shein Es su página Y así va a estar Como que funcionando La dinámica que tenemos Aquí yo con ustedes Así que me apoyarían Muchísimo buscando Ese código Para que puedan checar Toda la ropita hermosa Que les voy a mostrar ahorita Como pueden ver Así queda la primera blusita Con el pantalón La idea era usar Todo en conjunto Porque me gusta mucho Cómo hace juego Estos como que los solanes La parte del moñito De aquí de la blusita Que se siga viendo Ligerito todo el outfit Y muy cómodo Porque estos pantalones Déjenme decirles Son los más cómodos Que me he pedido Están buenísimos Se ajustan muy bien En la parte de la cintura Y quedan muy bien En la parte de la pierna No me queda para nada apretado No vienen reducidos para nada Están muy cómodos La blusita igual Está preciosa La tela está deliciosa No tienen idea De lo fresco Y suave Que está esta tela Es otro nivel La calidad que tiene Esta blusita Y me encantó Cómo queda con este outfit También me pedí Esta blusita Que les voy a mostrar Por aquí Que creo La verdad De todas las cosas Que me pedí Siento que esta fue La blusita Que siendo sinceras No es lo que yo esperaba O sea La vi en el sitio Y sentía que se iba a ver Como que de un material Más grueso Esta sinceramente Es más ligerita Y no me encantó Eso Siento que Se transparenta Un poquito Aquí no se ve Tanto Pero siento que Es demasiado delgada La tela Y me gustaría Que estuviera más gruesa O sea Aquí en apariencia Se ve hermosísimo Este top Está hermosísimo Verlo Pero ya usándolo Siento que se me Transparenta mucho O sea Me lo proveí Como que No sé Advertencia Este top No es para personas Que tengan busto O sea Yo Yo que tengo Cero busto Siento que Si no me lo pongo bien Algo se me va a asomar Aquí en la parte De atrasito Tiene esta parte Como que de corset En donde tú puedes Ajustar la espalda Si quieres que te quede Como que más ceñido Esta es la parte Del pechito Que como vean Está aquí marcado Aquí tiene un moñito Muy cute Que esto fue lo que Me convenció Para pedírmelo El moñito Y se vienen Aquí los cordoncitos Que tú puedes ajustar La idea de esta blusita También era combinarla Con el pantaloncito Y con este otro Sotercito Por arriba Porque siento que Este sotercito Si va muy bien Cuando lo cierras Con este top Asienta muy bien A este tipo Como que de blusita De top Porque te va a ver La parte de aquí Arribita del pecho Como les digo No sé si se nota en cámara Pero aquí Esta blusita Es medio transparentosa Les digo que el material Se siente muy lindo Se siente muy fresco Pero yo creo Que debería ser más grueso O sea Esa es mi opinión Personal Se ve muy bonito Incluso con el pantalón Ahora sí se puede notar Los detallitos De los moñitos Aquí en los bolsillos Que tiene este pantalón Que está preciosísimo Y como les digo Este suetercito Pues se puede cerrar En la parte de aquí Enfrente Yo no le pude hacer El cordoncito Porque sentía Que estaba de más Pero igualmente Se lo puedes poner Todo depende Como lo quieras Armar tu outfit También me pedí Este vestidito Que este Es de una marca Que tiene Shein Dentro de su sitio Si ustedes no saben Shein También tiene marcas Dentro de su sitio De Shein O sea Son como que Diferentes estilos Ya tienen Estas categorías De marcas Hay una que ya Les había mostrado Que se llama Dasi Esta es la de Shein Mode Y están otras Diferentes Que no son tanto Mi estilo Pero hay varias ahí Y esta es una de ellas Que no recuerdo Pero aquí les voy a poner El nombre de cuál es Y tenía muchos Vestidos hermosos Muchos vestidos Así súper cute Elegantes Y con toquecitos Así como que Girly Coquette Entre ellos Estaba este Y yo lo vi Y dije Qué maravilla Se veía Preciosísimo Me siento Como para irme Hacer un picnic Vivir en las montañas Porque tiene esta parte Aquí del pechito Y la falda Tiene relleno Es la primera vez Que me llega un vestido Con tanto relleno O sea Tiene un forro Que es el de abajo Después tiene Crinolina Nunca me había llegado Un vestido con crinolina Integrada Pero tiene aquí La crinolina Y pues ya Aquí la parte De la falda El vestido O sea Esto se ve Súper pomposo Cuando te lo pones Queda así Puff Súper puff Y me encanta Y en la parte Detrás Me encantó Que esto Se estira Para que así Te quede Mucho Más cómodo Está súper Suavecita La tela Aquí está La parte De los tirantes Lo único Que no me encantó Es que los tirantes No se ajustan O sea No tienen nada Para ajustar Tu tirante Todo esto En la parte De aquí Tiene encaje Miren Todo está decorado Con encajito No sé Está muy lindo Como les decía Este vestido Queda súper puff Súper grande Está muy cómodo Está muy bonito Lo único malo Que está un poquito Difícil Ocultar Tu bra Yo no me lo pondría Sin bra Porque siento que En la parte del pecho Se transparenta No me siento Tan tan cómoda Comparando Sin bra Y lo malo Que no tengo uno Que se me ajuste bien A este vestido Porque si se nota Porque si se nota un poco Pero en todo lo demás Está perfecto Está muy suave Se ajusta muy bien A la parte De tu abdomen De tu tronquito O sea Todo queda muy bien Y ay no sé Me encanta Que esté así Bastante amplio Bastante pomposo Es una maravilla Que traiga ya la crinolina O sea No esperaba Que trajera la crinolina En serio Vayan a ver Esta sección Que me acabo De encontrar en Shein Porque es una maravilla Hay vestidos Aún más bonitos Más princesa Más pomposos Y si a ustedes les gusta El tipo de ropa así Les va a encantar Esta sección Por último Me pedí este otro vestidito Ya saben que yo ando ganas Con que vestiditos Yo me dije a mí misma Me hace falta Prendas que me sean Como que más cómodas Como para que diga Ay me voy a poner Este vestidito Voy a estar súper cómoda Súper fresca Ligera Con este clima horrible Que está haciendo aquí En mi ciudad Así que igual me pedí Este vestido Que tiene un print Hermoso De florecitas aquí Ya tiene rato Que tenía este vestido En mi wishlist Y me encantó Porque aquí tiene Moñito enfrente Y además En la parte de la falda Tiene otros dos moñitos Ya vean esto La faldita está bien bonita Aquí decorada Con los dos moñitos Y detalle No sé Los holancitos Está muy bonito Este vestido La tela es bastante Fresquecita Aquí está su moñito Aquí en la parte de Arribita Tiene como que No sé Unos detallitos Bien lindos Los tirantes Estos sí se ajustan En la parte de atrás Pues se cierra con cierre Y no sé Está muy lindo Este vestidito En sí está muy bonito Aunque siento que Todavía no tengo Las suficientes curvas Como para usarlo Apropiadamente Como se debe Me hace falta Más pierna Y pompi Para poder rellenarlo bien Pero aún así Está muy cómodo Está muy fresquecito Está perfecto Para que te pongas En esta época Del calor Por debajo Tiene un forrito Así que nada Te va a estar transparentando Nada se te va a asomar Está muy bien hecho Este vestidito Realmente No tiene ningún detalle Es perfecto Nada más Como que siento Que a mi cuerpo en sí Todavía no la sienta Pero en alguien más Sería una maravilla O sea Siento que en alguien más Le quedaría preciosona Esta vez no es el vestido Si no soy yo Toda esta ropita Que me pedí Está preciosísima Mis favoritos Definitivamente Fue el top Así con leopardo Y los pantaloncitos Y este primer outfit Fue mi favorito Definitivamente Primero outfit Está aquí Lo tengo aquí De hecho Hoy me lo puse Para salir con el Kerubini Y me sentía divina Así me sentía muy bonita Me sentí preciosa La verdad Recuerden que aquí Les voy a dejar El search code Que van a ingresar a Shein Para poder encontrar Todas estas prendas Relacionadas Con mis selecciones Aquí van a encontrar Todo lo bello Y lo precioso Solo tienen que ingresar Este código G37MN Ya me lo estoy aprendiendo Y lo pueden ingresar a Shein Y toda la selección Le va a salir por ahí Con así como Todo lo bueno Lo bueno de lo bueno de Shein Ahí lo van a encontrar Incluyendo esta ropita Que también me pedí Y ahora sí Antes de que se haga Más tarde Vamos con lo que Probablemente Ustedes estaban esperando Pero pues Me gusta empezar Por lo más rápido Y ahora vamos Por lo que Puede que tarde un poco Porque les voy a contar La odisea que fue Cuánto tarde O sea Pueden creer Que esto lo pedí desde diciembre Y apenas está ayudando O sea Aparte también es mi culpa Porque no lo había terminado De saldar Hasta marzo Pero de marzo aquí Ya pasaron dos meses Pero bueno Ya está aquí con nosotros Ya se los puedo mostrar Y es mi Fukubukuro bag De Sanrio Por fin me llegó Por fin llegó Ya la tengo conmigo Me pedí la Fukubukuro bag De My Melody Como ustedes saben En Japón Están estas Fukubukuro bags Que es una dinámica Muy padre Que hacen las tiendas A fin de año En donde ponen Como que ya sean Productos especiales Para esta bolsita En especial O sacan productos Que como que tal vez Fueron muy populares O a veces cosas Que les sobran De las temporadas Que tuvieron Diferentes tiendas Hay Fukubukuro bags De electrónicos De comida De ropa Y pues esta Es la de Sanrio Y como cada año Yo me pido la mía Siempre me pido la de My Melody Esta es la tercera vez Que yo me pido Una Fukubukuro bag Fue una odisea Para que llegara a mí La pedí en enero Después esperé Al cumpleaños de My Melody Para que se enviara Junto con esas cosas Me llegó lo de My Melody Bueno Me llegó el peluche De My Melody Y me hacían falta Cosas en mi pedido Yo le dije a la tienda Oye Me falta la Fukubukuro Y me falta un alajero Que también pedí Y la tienda me dijo Ay si ahorita se te envía No me lo envió Como que me dio Un poquito de largas Después me dijo Ay es que está roto Y me dijo Déjalo consigo en Mercari Y me lo pidió por Mercari Y me lo mandó Directo de Japón Acá Y cuando llegó No había llegado completa Faltaban cosas De la Fukubukuro Así que me lo envió aparte Y apenas Antier me llegó Esas otras cosas O sea Es todo Todo una odisea Ya no voy a Hacerlo más de problema Nada más Ya aprendí a no estar pidiendo Cosas a cada rato Tal vez cambiaré De shopping service Pero sí Ya está conmigo Al menos ya pasamos eso Y ahora sí La podemos abrir Aquí en cámara Y esta es la Fukubukuro Como pueden ver Viene en esta bolsita Muy linda Muy preciosa De My Melody Y es que vean esta hermosura O sea Vean acá a My Melody Preciosa coneja Aquí también Hermosa O sea Esta tela La tela de esta bolsa Está más gruesa A comparación de las bolsas De los dos años anteriores Que me pedí Esta tela Está muy Muy bien Se siente muy resistente Muy forradito Y me gusta Que esta trae cierre La primera que tenía Si traía cierre La segunda Yo no tenía cierre Pero es otra cosa Este material Este material Está muy bueno De las que he tenido Es la mejor bolsa En cuestión de calidad De la bolsa Y para las cositas Como ustedes saben Las bolsas de Sanrio Ya traen artículos Default Artículos que ya te dicen Que te van a traer Y además te trae Los artículos sorpresa Que es lo que había faltado De mi bolsa Y por eso no me había llegado Completa Y por eso no había hecho Este video Lo metí todo aquí Yo ya lo vi Ya no es tanto El chiste O sea Se perdió un poquito De la magia Por todas esas cosas Que pasaron Se perdió un poquito De la magia Porque me llegó Como que todo Por separado O sea En un solo envío O al menos Yo no pagué Los otros envíos Porque pues no tenía Por qué pagarlo Yo había pagado mi envío Una vez Mi pedido completo Una vez Al menos la tienda Solucionó eso Y Lo que trae Es este peluchito Hermoso Este peluchito Precioso Es igual Al que todos los otros años Te trae Lo único que cambia Es aquí La cosita Que tiene por acá Porque esta Es especial Del año Que es ahorita Del nuevo año Que entramos Que es el año Del dragón Y aquí dice 2024 Como siempre Me merode Con su moñito Aquí Esta preciosa Hermosa Y estos peluches Solo te vienen En la Fukumukuro Va por eso Son especiales No lo podrías comprar Por separado En tienda A menos que lo busques En un revendedor O algo así Este es totalmente Especial Para la bolsita También venía Aquí este Otro peluchito Que nos avisaban Que ya venía Este es como No sé cómo se llaman Estos tipos de Muñequitos Darumas No recuerdo muy bien Pero es una sí De My Melody Y aquí arribita Tiene el dragoncito Miren qué bonito Está Miren qué bonita Está la My Melody No tengo idea Qué dice aquí Pero probablemente Diga dragón O algo así Aquí arribita Su capuchita De dragoncito Y aquí Colita Lo puedes colgar O sea Esto sería Como un mascot Que te trae La bolsa Usualmente Solo trae un peluche Pero esta vez trajo dos O sea Trae este Y el otro Que les mostré Y está bien bonita Tapachona Miren qué granote Está gordita También la bolsita Este año Traía esta toallita Estaba esperando A grabar Para abrirla Porque no he visto bien El diseño Pero wow Vean esta toalla Está muy bonita Cada año He notado Que te dan una toalla Pero pues el estilo Cambia La ilustración Cambia Y este año Fue así Un patrón cuadrado Con todos los personajes Purín Pochaco Cinnamon Roll Que Cinnamon Roll Fue el ganador Del personaje Más popular Este año Está My Melody Kuromi Hello Kitty Y aquí pues ya se repiten ¿No? Yo usualmente Estas toallas No las utilizo Porque me da mucha pena Es que yo siempre Mancho las toallas De color rosa Por mi cabello Así que por eso No me gusta usar Toallas bonitas Para secarme Porque terminan Todas rosas Uso toallas Del super Perdonen Y estas las guardo Para ocasiones Especiales También Cada año Te traen Las calcetas Que pues Me he dado Como misión Coleccionar Las calcetas Parece que no me sirven Pero sí Sí me sirven Me sirven bastante De esas pocas veces Que hace fresco Hace frío En mi ciudad Me pongo mis calcetitas Pachonas Para ir a Japón Fue una maravilla Me lleve estas calcetitas Y con estas calcetitas Bueno de las otras bolsas Así lograba dormir Con mis piecitos calientitos Porque yo no tengo calcetas Así de gruesas Así se ve la calcetita Es una calcetita Rosita O sea Esta vez no tiene Rayas Los otros años Tenían como que Patrón de rayitas Pero esta vez No tiene Solo tiene aquí A la My Melody Bordada Muy bonita Y pues ya es todo El encanto De estas calcetitas Solo le pusieron A la My Melody Y listo Pero pues Están muy suaves Y por último De los artículos Que nos llegaron Que ya sabíamos Que nos iban a llegar Los que te anuncian En el flyer Está la pañuelera Que siento que De todas las cosas Además de los peluchitos Este es como que Lo que más quería Yo quería que me llegara Porque vean esta maravilla O sea Tú compras tu cajita De Kleenex De lo que sea Tus pañuelos De esas grandes Largas Y le pones esto encima Y aquí sacas tus pañuelos Aquí metes tu caja Y por acá En el huequito Vas a sacar los Kleenex O sea Está muy bonito Está muy bonito Este pensaba ponerlo En mi coche Así que nada más Esperen a que compre Los pañuelos Y esto va a ir En el My Melody Móvil Que ya le estoy metiendo No le he tomado fotito Porque no está Como me gustaría que esté Pero en mi coche Le estoy metiendo Cosas rositas Obviamente Mi coche va a ser Una cosa hermosa Rosita Me sirve de inspiración Hanon bebé De cómo está dejando Su camioneta O sea Yo aspiro A que mi coche sea así En algún punto Lo voy a pintar de rosa Esa es una promesa Va a ser rosa Mi coche Y esto lo voy a meter En mi cochecito Porque Uy que está bien bonito Y ahora sí Vamos con las cosas sorpresas Las cosas random Las bolsas de Sanrio He notado Que siempre traen Como de 4 a 5 artículos Al azar Y son artículos Que yo siento Que Sanrio Se quería deshacer de ellos Porque tal vez no pegaron Son colecciones O cosas que no pegaron Que todavía tienen stock El problema que yo tengo Es que yo siento Que estos artículos Tal vez no eran los que iban En mi bolsa No sé si la tienda Nada más agarró Cosas que ellos tenían ahí Y lo metieron nada más Para cumplir con mi pedido O si es lo que traía la bolsa Porque he visto muchos unboxings De esta bolsita en particular Incluso lo pregunté En un grupo de Sanrio Aquí en México Sobre qué les vino Para saber que Si yo estoy loca O nada más me dieron cosas al azar O sea la tienda No Sanrio Me dio cosas al azar El shopping service Pero pues al parecer sí No tengo idea Pero bueno Vamos a mostrarles Primero viene Esta cosita Que este es Como un portafoto Ya ven que allá en Japón Pega mucho esto De cuestión de los idols Y pues El chiste de aquí Es tener una foto De tu idol O de quien quieras Realmente La recortas La metes dentro De este Corazoncito Y va a ser como Un portafoto Llavero No sé Porque esto es llavero A mí no me encantó La idea de esto A mí no se me hace Un artículo útil Pero pues ya Llegó Ahí veremos Qué hacemos con él Este en tienda Cuesta 1320 yenes Así es como se ve esto Les digo Que es como un llaverito Tú aquí vas a recortar Y poner la fotito Lo abres así Y aquí vas a poner Lo que tú recortaste Un póster No sé O algo que tú imprimiste De quien quieras ¿No? La fotito Y lo puedes colgar Poner en tu bolsa O algo así O sea Los corazoncitos Aquí se mueven Por acá adentro Está una kuromi Y unas decoraditos Así A mí no se me hace Un artículo útil La verdad Para nada También me vino Este acrílico Que este acrílico De hecho Yo sí vi Que en todas las bolsas Vino uno de estos acrílicos Obviamente Diferentes personajes El que a mí me tocó Fue uno de Tuxedo Sam Igual Este es como que Un acrílico Pero es un acrílico Porta retratos He notado Que las anteriores Bolsas También vinieron acrílicos Este tiene un costo En tienda De 1100 yenes Aquí está El marquito Aquí vas a ponerlo Este va a ser tu base Y aquí tienes A Tuxedo Sam Y aquí uno de sus amiguitos Que no te olvide de cuál es Esto es muy sencillito La verdad Como que eh Pero todavía no sé Si lo armaría Y qué foto le voy a poner Eren ya me lo pidió Porque ella quiere meter Una foto por acá Pero todavía no sé Estoy pensando Igual yo lo vendo Porque a mí no me sirve mucho Y por último Me vinieron estas dos cositas Que son dos bloc de notas Están lindos estos personajes No les voy a decir que no Están lindos Pero yo no los conozco Están cute Como todas las personas Están ríos Pero no los conozco Cada una de estas libretitas Vale 495 yenes Y por último Me vino Este Imam Vean Ni siquiera está muy Firme Que digamos Esto sí Solo es My Melody Y ya Lo voy a pegar obviamente En mi refri Pero Está muy sencillo Está lindo Pero sencillo Y ya Ahora sí Ya les mostré Todas las cositas Que me llegaron En estos dos pedidos Que tuve a la tienda De Shein Y mi pedido Que tuve a la tienda De Sanrio Y pues ya Eso fue lo que me llegó O sea Como les digo Me siento Algo defraudada De la bolsa De Fukubukuro De este año De Sanrio Además de que me llegó Tardísimo Estamos en junio Ya pasó mucho tiempo Ya pasó mucho tiempo Vale mucho la pena La bolsa en sí Esta bolsa en sí Les digo que es una maravilla Están muy bonitos Los productos Que ya vinieron De On The Stock Pero siento que Los productos sorpresa De este año Están súper sencillos Están muy Muy X La verdad Sí se sentí Mucha decepción En esto O sea Échale más ganas Sanrio Por favor No tiene idea De cuánto dinero Invertimos en ustedes Y nos pagan De esta manera No se vale Lo siento Como una falta De respeto Por favor O sea Mándenos cosas mejores Y pues ya Esto fue el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden suscribirse A mi canal Hacerle click En la campanita Para que les avise Cuando subo Nuevo video No olviden seguirme En mis redes sociales Que se los dejo por aquí Aquí les va a aparecer Mis redes Muchas gracias Por ver este video Adiós Bye No olviden suscribirse